Electro Harmonix no se queda afuera de presentar nuevos productos durante este NAMM 2023 y en este caso nos trae el Lizard Queen que es un Optate Fast clásico es una reedición de un vintage de la década del 70 que fabricaba Electro Harmonix y que en su momento tuvo mucho éxito y vos me dirás y pero entonces por qué no me quedo con el clásico Big Muff que se probablemente sea el Fast más vendido de Electro Harmonix bueno tenés que escuchar el Lizard Queen es un pedal completamente diferente así que si buscas un sonido vintage pero en un pedal moderno el Lizard Queen es un Octate Fast que va a dar que hablar además otra de las novedades que tiene es que está fabricado en conjunto entre Electro Harmonix y la gente de JHS ya sabes hace unos meses que la moda es si querés que tu pedal tenga hype se ponga de moda lo tenés que fabricar en conjunto con JHS y obtenerlo modificado por dicha compañía así que escucha de la mano de la gente de Electro Harmonix como suena su nuevo Lizard Queen y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!